Y como tu mano aquí me trajo Con sinceridad no puedo comprender como he logrado Mantenerme tanto y no he desmayado Pero ya no tengo que buscar Encontré mi verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva A siempre recordar ¿A dónde voy? Si Dios eres mi porción A través de cada etapa de mi vida estás En mis alegrías y en la soledad Nada de este mundo puede comparar lo que me das Con mis ojos cerrados Andaré de tu mano Es que ya no tengo que buscar Solo hay una verdad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me mantiene Me ayuda a estar de pie y no caer Es tu voz que me da vida La canción que me motiva A siempre recordar A lo mejor A lo mejor Si Dios eres mi porción Eres mi Dios Eres mi Dios Eres mi amor Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas Causarme heridas Golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Y aprendí Que en la vida todo tiene sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante Tu forma de responder Y aprendí Que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Él no ha fallado Y nunca me has dejado Así que al final serán ¡Gracias! ¡Esta es parte de unターcate! Mucho mejor lo que vendrá, es parte de un propósito, y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado, y nunca me has dejado, descansa mi confianza sobre ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Como una ofrenda me alabas a dar. Siempre te daré. Mis manos de la tierra. Yo me alegraré. Y todo el mundo, todo el tiempo. Mis manos de la tierra. Y mi mano, mi sangre. Como una ofrenda me alabas a dar. Me rindo, Señor. Como una ofrenda. Solo para ti, Dios. Solo, solo, solo para ti. Que me alabas a dar. Que curas al herido, que puedes la vista dar. Que enseñas a perdonar. He oído eso y más. Que ayudas al caído y palabras de fe le das. Que en ti se encuentra la paz. Esos rumores he escuchado ya. Y hoy aquí me ves. Después de tanto buscarte encontré. Y al postrarme a tus pies. Confirme lo que de ti escuché. Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a él. Esa que dice que no lo ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer. Esa que quiero con todo adorarle y más que honrarle. Es un placer conocer. Que brindas esperanza y las lágrimas secas. Por una sonrisa y más. Leí eso en algún lugar. Que calmas la tormenta y que divides el mar. Creí que me contaron de más. Pero hoy veo que se abrirá. Y aquí me ves. Después de tanto buscarte encontré. Y al postrarme a tus pies. Confirme lo que de ti escuché. Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe. Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a él. Esa que dice que no lo ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer. Esa que quiero con todo adorarle y más que honrarle. Es un placer conocer. Que no lo ha cambiado y dar de dinero. Que no lo ha cambiado y que no lo ha cambiado. Y aquí me ves. Después de tanto buscarte encontré. Y al postrarme a tus pies. Confirme lo que de ti escuché. Ese tal Dios que transforma las vidas y que da la salida cuando oras con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas y el corazón llena si lo abres a él Ese que dice que no ha cambiado y que hace milagros más grandes que ayer Ese que quiero controlarle y más que honrarle, es un placer conocer Como la brisa se coló por mi ventana, tu favor Como la lluvia derramada en tierra seca, llegó tu amor y ahora solo quedas tú Y solo tú, más que suficiente, todo lo que quiero Tú, no llegas todo, no falta nada, no Tú, me haces vivir Tú, solo tú Todo sentido tiene ahora que te tengo Mi existir, que no daría por estar siempre contigo Y nunca salir, solo busco conocerte más, más, más Y mucho más, más que suficiente Todo lo que quiero Tú, lo llenas todo No falta nada, no Tú, me haces vivir Tú, y solo tú Pasa en la tormenta Agua en el desierto Fuego en el invierno Mi todo eres tú Cuando ya no hay fuerzas Eres la respuesta Luz y esperanza Luz y esperanza Mi todo eres tú Pasa en la tormenta Agua en el desierto Fuego en el invierno Mi todo eres tú Cuando ya no hay fuerzas Eres la respuesta Toda mi confianza Reposa en ti Más que suficiente Todo lo que quiero Tú, no llenas todo No falta nada, no Tú, me haces vivir Tú Tú, me haces vivir Tú, me haces vivir A tu lado no hay temor, a tu lado hay razón para amar cada instante Tu amor incondicional me ha dado identidad lo que nadie pudo darme Y cada espacio lo llenas tú, inigualable sensación, la que verás tú Tan incalculable, tan inexplicable, la grandeza de tu amor Que estuve pensando, viviendo sin ti, que tan ciega y sorda fui Y ahora veo la luz en el túnel, al pasarme ante ti Soy libre en ti A tu lado el dolor está fácil de borrar El pasado no me afecta ya Tu palabra es la luz donde quiero caminar Que me guíes hacia tu lugar Y quiero conocerte aún más Inigualable sensación La que verás tú Tan incalculable, tan inexplicable, la grandeza de tu amor Que estuve pensando, viviendo sin ti, que tan ciega y sorda fui Y ahora veo la luz en el túnel, al pasarme ante ti Soy libre en ti Soy libre en ti A tu lado el dolor está fácil de borrar Y ahora veo la luz en ti 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 Yo nunca cambiaría lo que siento de ti Y por un momento ¿De qué me vale conquistar las estrellas alcanzar Si me pierdo lo más importante? La vida ataca sin piedad y es tan fácil olvidar Lo preciado del interior Es una guerra violenta Te quiere, te fuerza, te envuelve Golpea tu corazón Qué fácil confundes cuál es la meta Lo pido por la emoción Una parte de mí desea el mal Y siempre quiere desviarme Guiarme a otro lugar Escucho esa voz en mí Haciéndome creer No hay nada que perder Pero no Convencido estoy Si lo que me espera es más grande Por nada lo voy a cambiar Conozco hacia dónde yo voy Y no me detendré No perderé mi fe Yo nunca cambiaría lo que siento de ti Y por otro momento Pensamientos llegarán Y la mente sea el lugar Donde se peleará la pantalla Hay palabras que vendrán Pareciendo realidad Pero muy lejos de la verdad Es una guerra violenta Me quiere, te fuerza, te envuelve Golpea tu corazón Qué fácil confundes cuál es la meta Movido por la emoción Una parte de mí desea el mal Y siempre quiere desviarme Guiarme a otro lugar Escucho esa voz en mí Haciéndome creer No hay nada que perder Pero no Convencido estoy Si lo que me espera es más grande Por nada lo voy a cambiar Conozco hacia dónde yo voy Y no me detendré No perderé mi fe Ni por otro momento Ni por otro momento Ni por otro momento Por nada yo lo cambiaré Y no 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 lo cambiaré, no, no, no Por nada no voy a cambiar No, 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 no Me faltan palabras, me faltan canciones Faltan instrumentos, me faltan acordes Se agotó el diccionario Se acabó el calendario Y aún no he terminado De decir lo que siento Una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad No todo está dicho No todos lo saben Iré a las naciones y haré mil grabaciones Y inventaré una nación Que salga de mi alma Con nuevas palabras Oh Jesús Y dándote gracias Una vida no me da 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 Por eso inventaste la eternidad Porque una vida no me da Porque una vida no me da Porque una vida no me da Una vida no me da Una vida no me da Que bien que inventaste la eternidad Una vida no me da 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 No me da No me da No, 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 yo quiero por siempre adorarte No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. ¿Quién podrá comprar mi corazón, cambiar de parecer, olvidando mi fe, ni hambre, ni dolor, angustia o traición, me podrán separar de tu amor? Sin miedo a nada, yo vivo sin miedo a nada. Yo vivo a prueba de toda lanza, yo sé dónde estaré mañana. Sin miedo a nada, Dios cambió mi punto de vista. Él controla todo en mi vida, por eso soy tranquila. Puede ser que me encuentre en aflicción y que pase por un duro momento. Pero sé que todo pasará, en mi mente será un recuerdo. Mi hambre, mi dolor, peligro, destrucción, me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada, yo vivo sin miedo a nada. Yo vivo a prueba de toda lanza, yo sé dónde estaré mañana. Sin miedo a prueba de toda lanza, yo sé dónde estaré mañana. Sin miedo a prueba de toda lanza, yo sé dónde estaré mañana. Yo sin ti soy tan incierto como la luna, pero sin el firmamento. Como en un sueño, tú llegaste y me saliste al encuentro y brindaste un amor tan sincero, tan verdadero. Me llegó al corazón, me llegó al corazón el sonido de tu voz y ahora veo que te has convertido en lo que dependo. Lo que nunca tuve, lo que nunca tuve, lo que nunca tuve y ahora tengo. Y hasta me sobra, ahora tengo amor de más que lo que iba a imaginar. Yo sin ti soy tan incierto como la luna, pero sin el firmamento. Como un atardecer sin el rojo en el cielo, como las flores de primavera en invierno. Porque yo de ti dependo, yo sin ti me pierdo. Yo sin ti soy tan incierto que me alimentó, yo sin ti. Yo sin ti soy tan incierto como la luna, pero se automó afraid. Como una barca Que ese día sola sin esperanza Lo había intentado todo y nada No funcionaba Cuando escuché tu voz La tormenta terminó Y ahora veo Que te has convertido en lo que dependo Lo que nunca tuve y ahora tengo Y hasta me sobra Ahora tengo amor de más ¿Quién lo iba a imaginar? Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Yo sin ti Soy tan incierto Como la luna Pero sin el firmamento Como un atardecer sin el rojo en el cielo Como las flores de primavera en invierno Porque yo Porque yo de ti dependo, sin ti me pierdo, me alimento de tu aliento Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Tienes la llave que mi alma abre, no existe nadie que te compare Si puedes creer, no importa el milagro, Dios tiene poder, conforme a su voluntad se aviace, declara de victoria, no hay de que temer. Solo creer, solo creer. Yo como tú, por el camino de la vida he cancelado, un equipaje innecesario y muy pesado, que me hacía ir tan lento en cada paso. Pero ya me liberé, pensí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alegrate, deja la preocupación, liberate, canta, canta, sin ninguna pena, entregate, levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro, no hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón, rompe. Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. Yo como tú, mucho tiempo me había perdido de tanto, a la voz del temor le hice caso, y no me lancé hasta que desperté. Pero ya me liberé, pensí mis dudas, mi carga entregué. Suelta, suelta, suelta el equipaje, alegrate, deja la preocupación, liberate, canta, canta, sin ninguna pena, entregate, levanta la mano al cielo y gózate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro, no hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón, rompe. Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. Levanta la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar, lanza un grito, vamos a celebrar. Celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo, celebra conmigo. Vente vaca y gozate, vente vaca y alégrate, vente vaca y alégrate. Aprovecha el momento, olvida el tiempo, libera el gozo que tienes adentro No hay razón para estar en silencio, yo quiero ver tu corazón rompe Anda la cabeza, no mires atrás, rompe el hielo, sal de tu lugar Lanza un ritmo, vamos a celebrar Vente para acá y ósate, vente para acá y anénate Vente para acá y ósate, vente para acá y anénate Vente para acá y ósate, vente para acá y anénate Vente para acá y ósate, vente para acá y anénate Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llegué todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Me surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me mires? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Que anhelo es usarte, que muestres mi gloria Llenarte de unción que rebase tu cota Que cambies el mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no besabas en mis pasos Llorabas como un niño, hambre muy descalzo En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco De una nueva vida te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Te vas al mundo, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya oído Entonces será, te vas a agotar Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán a llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán a llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Te vas a agotar, si a míj Te vas a agotar, si a míj Te vas a agotar, si a míj Que ahora sonrío al caminar Que ya no detengo de cantar Es lo que de mí oirás Que no te sorprendas si me ves Después de lo que pasó ayer Soy un alma en libertad Almas yo tan ciega fui En tristeza caminé Mas ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Hoy se hizo realizar Desde que mi corazón le di Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una mal libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo el astro fue donde pudo hallar Razón para la vida poder continuar Y el significado de amar Ahora lamento el tiempo que Antes perdí por no haber Abierto el corazón Cuando esa dulce voz oí Diciendo acércate a mí Que hoy te haré feliz Almas yo tan ciega fui En tristeza caminé Más ahora puedo ver Más ahora puedo ver La luz de aquel que me dio la fe Lo que antes difícil fue Hoy se hizo realizar Desde que mi corazón le di Un alma en libertad Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una mal libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo el astro fue donde pudo hallar Razón para la vida poder continuar Y el significado de amar Que puede extender sus alas y volar Que brilla como luz en la oscuridad Que brilla como luz en la oscuridad Y en el corazón sintiendo esa paz Que pudo encontrar una mal libertad Que anhela hoy gritarlo con sinceridad Que solo el astro fue donde pudo hallar Razón para la vida poder continuar Y el significado de amar Y el significado de amar En todo camino En cada estación Te llevo conmigo Te llevo conmigo Eres mi agua y sol En todo momento En donde quiera que esté Te llevo por dentro Te llevo conmigo Y el significado de amar 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 Llevo tu gracia en mi La veo fluir No para de brillar Tu luz en mi verán Con todas las fuerzas Una vez más diré Tu eres la vida Llenas todo mi ser Solo en tu nombre voy a depender Tienes tus ojos en mi No me dejas ir Siempre fiel Siempre fiel Llevo tu gracia en mi Llevo tu gracia en mi No veo fluir No para de brillar Tu luz en mi verán En tu nombre puedo depender En tu nombre puedo depender En ti confiada estaré Eres mi ayuda Eres mi ayuda Y mi sostén Tienes tus ojos en mi No me dejas ir No me dejas ir Siempre fiel Siempre fiel Siempre fiel Llevo tu gracia en mi La veo fluir No para de brillar 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 Tu luz en mi verán No para de brillar No desayunero Sin al saber No para de brillar No para de brillar Mi amor No para de brillar Yo no la veo Tú eres mi fuerza, mi alegría. Eres la razón que tanto buscaba para existir. No hay mejor lugar que tu presencia. Fue aquí que tu verdad me libertó. Encuentro sanidad en tu presencia. Fue aquí que tu amor me restauró. Tus palabras han abierto mis ojos a ti. Has llenado el vacío que había en mí. Viviré por siempre agradecido de ti. Viviré por siempre para exaltarte a ti. Tú eres mi fuerza, mi alegría. Eres la razón que tanto buscaba para existir. No hay mejor lugar que tu presencia. Fue aquí que tu perdón me alcanzó. Encuentro tanta paz en tu presencia. Fue aquí que tu poder me transformó. Tus palabras han abierto mis ojos a ti. ¡No hay mejor lugar que tu presencia. Fue aquí que tu pierdas a ti. ¡No hay mejor lugar que tu perdón me hubiera. ¡No hay mejor lugar que tu perdón me hubiera. Para exaltarte a ti Tú eres mi fuerza, mi alegría Eres la razón que tanto gustaba para existir Puedo ser, tus amigos se marchan tal vez Traicionan tu ayuda y tu fe Y no logras entender el porqué Puedes ser, a quien le regalaste tu amor Fue el primero la espalda te dio Cuando al tropezar caíste Sé que es muy fuerte el dolor Pero hoy te dice Dios Busca a tu lado el estar cuando crees desmayar Con tu espada pelea por ti Nadie frente te hará si contigo eres arte Pues verás La bandera levantarás Puede ser Que no veas el amanecer Pues la duda te impide creer Sé que débil estás, lo sé Levántate 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 El pasado quedó en el ayer Mira hacia adelante y corre Y nunca pierdas la vista y la fe No, no, no No, no, no Sé que es muy fuerte el dolor Sé que es muy fuerte el dolor Sé que es muy fuerte el dolor Pero hoy te dice Dios Que a tu lado el estar cuando crees desmayar Con su espada pelea por ti Nadie frente te hará si contigo eres arte Y serás Bandera levantarás Bandera levantarás Bandera levantarás Bandera levantarás A tu lado el estar cuando crees desmayar A tu lado el estar cuando crees desmayar Con su espada pelea por ti Nadie frente te hará si contigo eres arte Vencerás 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 A tu lado el estar cuando crees desmayar Con su espada pelea por ti Nadie frente te hará si contigo él está, vencerás Bandera levantarás Bandera levantarás Bandera levantarás Bandera levantarás Gracias por ver el video.